Música Bueno, acá estamos a primera hora de la mañana con mi compañero Lauti para presentar este programa que va a tener otra dinámica, otra manera de pensar la noticia Tal cual le damos las bienvenidas a todos a Mundo Agradable, este noticiero que trata de transmitir las noticias positivas que ocurren en Argentina y en la región Sí, totalmente, porque nos hacíamos una pregunta con el equipo de trabajo Esto de que todo lo que veamos por la tele en noticiero sea con tanta negatividad y todas noticias muy malas que nos ponen en una situación vulnerable Entonces hicimos un nuevo proyecto Es de Mundo Agradable y lo que intentamos entonces es transmitir las noticias buenas y estamos acá para empezar un programa Para empezar a hacerlo a la mañana, con esa energía, con una música también que nos permita distendernos Y por qué no, aportando un granito de arena, porque hay muchas cosas buenas que pasan a nuestro alrededor y no tenemos la posibilidad de conocerlas Pero bueno, como somos un noticiero también hay que hablar de cuestiones importantes como es el pronóstico del tiempo Ah, perfecto, vamos Y vamos con el pronóstico Vamos con el pronóstico Es así que en el día de hoy vamos a tener una máxima de 28 grados y una mínima de 19 El cielo está parcialmente nublado y va a haber vientos moderados del este con probabilidad de chaparrones En el caso del día de mañana va a haber una máxima de 20 Se va a mantener la temperatura durante el día La nubosidad va a ser variable y va a haber probables precipitaciones Pasado mañana va a mejorar la situación Va a empezar el calor en la ciudad de Rosario con una máxima de 33 grados y una mínima de 20 Mejorando parcialmente nublado lo que son la nubosidad en el cielo rosarino Perfecto, tenemos un cielo que va a estar con precipitaciones Pero la temperatura va a estar en ascenso Así que bueno, lo vamos a pasar, lo vamos a tratar de disfrutar Lo vamos a tratar de disfrutar siempre cuidándonos de los rayos ultravioletas Utilizando protector solar Sí, sí, protector solar alto Así que si te parece, Vivi, vamos con los títulos Títulos de noticias Bien, eso es contenido que vamos a ver en un ratito más Primero arrancamos con los títulos Ahora sí El seleccionado de rugby masculino cayó 45 a 26 ante los gualabes en el estadio de Malvinas Argentinas en Mendoza Alberto Fernández se reunió entonces con Petro y tuvo una reunión bilateral muy importante Educación ambiental en Funes también, en las escuelas Desde la Secretaría de Medio Ambiente se impulsa un nuevo proyecto, ya lo vamos a presentar Entonces vamos específicamente primero con la noticia sobre rugby y los gualabes Vamos El seleccionado de rugby cayó 41 a 26 en el estadio de Malvinas Argentinas en Mendoza Se está preparando para seguir con el torneo, por supuesto Y como veíamos en los títulos, lo que ocurrió fue una reunión bilateral de Alberto Fernández con Petro, el presidente de Colombia Se reunieron para felicitarse por el triunfo del presidente colombiano Y para afianzar las relaciones bilaterales Se espera que las relaciones entre Argentina y Colombia mejoren en lo que va del corriente año Y que puedan mejorar también aspectos relacionados a la economía y al aporte del capital entre ambos países Bárbaro Viste que anunciamos que en Funes se va a poner en, digamos, una campaña para llevar a las escuelas educación ambiental Bueno, este sería el granito de arena que nosotros queremos aportar porque hay cosas para hacer Sería muy bueno que lo tomara también la Ciudad Rosario e hiciera lo mismo Hiciera conocer a los chicos en la escuela primaria y secundaria Las posibilidades del cuidado del medio ambiente con todo un proyecto que implica ir a hacer las reservas naturales Los parques, las forestaciones Bueno, lo vamos a presentar más, digamos, de esto Pero me parece que tendríamos que pensar qué está pasando ¿Por qué nos está pasando esto? Sí, y lo interesante es que Carlos Belfrade dio unas palabras importantes sobre el tema, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Carlos y a un video reflexivo El señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, ya a esta altura, es corresponsable de lo que está pasando ¿Qué ha dicho el gobernador de la provincia de Entre Ríos con respecto a los incendios que intencionalmente se hacen en el territorio entrerriano? Hay una responsabilidad política de dejar quemar, de dejar hacer a distintos productores o a distintos intereses particulares entrerrianos El gobierno de Entre Ríos tiene que darle una respuesta a la población de la provincia de Santa Fe Fundamentalmente a dos ciudades que la están pasando muy mal Villa Constitución y Rosario Estamos en una provincia que ha sufrido muchísimos ecocidios El ecocidio de los montes y los bosques naturales en la provincia de Santa Fe ya llega al 94% de su origen natural Tenemos solamente el 6% de lo que teníamos antes de montes y bosques naturales Este conflicto absolutamente interjurisdiccional necesita del protagonismo político Ya no solamente de las personas que forman parte de las instituciones políticas También de la justicia, de las justicias provinciales, de las justicias federales Tienen que empezar a poner presas a las personas que tienen poder económico Para seguir gambeteando los efectos de las consecuencias que están haciendo Es un delito en flagrancia contra la salud pública Los que están produciendo esta gente que tiene total impunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!